Fíjense que descubrió un biólogo, que además no entiendo cómo está haciendo el snorkel, si es completamente libre o si tiene un pequeño tanquecito de aire colgando de la boquilla. Descubrió que hay una nueva especie de anaconda de color verde, porque dicen que no son de ese color normalmente, y de ocho metros. Ah, carajo. Ocho metros y de color verde. Y se acerca como si nada. La anaconda posa tantito para la foto, luego ya como que se le quiere ir encima al que trae la cámara, ¿verdad? Día usted. Ha de haber dicho, no me estén fregando. Pero una de esas, híjole, sí se come hasta un adolescente. Se le enreda la anaconda, qué miedo. Qué nervios, qué méndigos. Qué valiente. Pero bueno, pues para que vean toda la diversidad que todavía no se descubre. Y por eso dicen que también hay que cuidar esos bosques que ni siquiera han sido investigados. Que te caiga semejante vigorón. No.